La Guardia Civil ha prestado apoyo al transporte y entrega de progenitores hematopoyéticos de donantes no familiares a través de los aeropuertos españoles de Valencia y de Málaga. Debido a las dificultades de traslados internacionales por la pandemia de COVID-19 y las complicaciones logísticas para la entrega de las colectas de donantes no familiares, se ha establecido por la Organización Nacional de Transplantes del Ministerio de Sanidad un procedimiento extraordinario de entrega de este tipo de productos en los aeropuertos españoles. Gracias por ver el video.